¡Suscríbete al canal! Tuvimos menos problemas, así que muy contentos y así laburando. Cuánto esfuerzo, Manu, ¿no? Que vale la pena, tuyo, de tu familia, de un gran equipo de trabajo también. Sí, sí, todo el equipo, la verdad que nos merecemos terminar porque laburamos todo el año para esto. Nos rompimos el lomo laburando y bueno, las cosas se están dando, se empezaron a dar. Y muy contento, el Guati anduvo impecable, mi familia me apoyó en todo momento, así que súper feliz de estar acá. Manu, le ganaste al Dakar una vez más, y esto te va a quedar realmente como anécdota para tu historia. Sí, olvídate, ya, yo lo digo siempre, cualquier tipo que termine un Dakar es para sacarse el sombrero ante él porque son situaciones muy difíciles que se viven acá adentro. Y estoy feliz y orgulloso de haber terminado dos. Te ha brindado mucho cariño, te ha seguido mucho la Argentina, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, tu querido Lobos, ¿qué le podés decir a ellos? Que es gracias a todos que los mensajes que me mandan de apoyo se sienten y se necesitan acá. Cuando estamos en la etapa de la equipa, momento que querés abandonar, que no aguantas más, y te llega mensaje, dale, no la aflojés, no la aflojés, te emociona mucho. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones.